La reflexión para hoy lleva por título Consejos de belleza. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31-26 En uno de sus numerosos libros, la señora Bárbara Johnson presenta esta glosa de un texto de Sam Levinson. Para tener labios hermosos y atractivos, haya palabras amables. Para tener ojos amorosos, busca lo bueno en los demás. Para una figura esbelta, comparte tu comida con los hambrientos. Para un cabello hermoso, deja que tu hijo juguetee con él al menos una vez al día. Para el aplomo, camina con la convicción de que nunca estarás sola. Ante el desastre inminente y sobre la marcha, esta noble mujer llamada Abigail tomó algunas decisiones importantes. Guardó silencio y se dedicó a reflexionar sin declararle nada a Naval. Ofreció dones valiosos, consistentes en pan, carne y fruta. Habló palabras de bendición. En primer lugar, como queda dicho, Abigail guardó silencio y reflexionó. Luego ofreció lo mejor de sí como muestra de entrega. Sus presentes así lo demostraban. Por último, permitió que su boca se llenase de sabiduría y clemencia divina. La pregunta que podríamos hacernos ahora sería, ¿Clemencia hacia quién? La respuesta necesaria es hacia todos, hacia el impetuoso y justiciero David, y también hacia su particular Inésio esposo. Aun cuando no dejó de reconocer el carácter defectuoso de su esposo, Abigail cargó sobre sí la ofensa y pidió perdón por su gran equivocación, reconociendo los caminos de Dios en todo el incidente. No fue solamente un momento de cortesía y buenos podales lo que vio David en aquella mujer. Abigail fue en ese momento muy natural y transparente, como era siempre. Se mostraba silenciosa y reflexiva. Luego ofrecía lo mejor de sí, y entonces permitía que el Espíritu Santo pusiera en su boca aquello que había de decir. En esta mañana me gustaría plantear dos preguntas de vital importancia que cada una de nosotras puede hacerse a sí misma. ¿Cómo reacciono cuando se presenta ante mí una situación similar? ¿Qué sentimientos o palabras afloran inmediatamente? Dios te bendiga. Que tengas un lindo día.